Bolívar dignificado por las manos de nuestro pueblo de nuestros soldados aquí Bolívar su osamenta heroica viva viva como vivo el pueblo ahora sí para siempre jamás viva tu osamenta heroica como viva la patria ahora sí para siempre dignificados tus huesos heroicos que galoparon con esta bandera con esa espada por toda esta tierra padre Bolívar te traemos de regalo tu patria liberada con bandera y un pueblo heroico que te encarna y que te vive y que te canta hoy día de tu natalicio vamos a retirar esta bandera no sólo para colocarle a nuestro padre la bandera de la patria nueva con ocho estrellas cumpliendo con su decreto de angostura la octava estrella sino que ahora no será una bandera improvisada como la que la burguesía colocó aquí enclaustrada encerrada escondida prisionera como estaban prisioneros tus restos como estaba prisionero tu pensamiento mancillado como estaba prisionera tu patria como estaba prisionero tu pueblo he allí tu nuevo tu nueva cuna porque es como una cuna ya no es de plomo que te encierra es de madera de las sabanas de Venezuela que te vieron pasar cantando galopando cual centauro con el escudo labrado por manos venezolanas con el oro de Guayana con el oro de tu estrella el oro liberado la riqueza de tu pueblo con el caballo galopando libre como la patria de hoy retiro pues con mis manos de soldado hijo de tus luchas esta bandera que si bien es bandera de Venezuela hecha fue en tierra hecha fue en tierra hecha fue en tierra de imperios por manos extrañas y hoy te trajimos de regalo aquella hecha por las manos del pueblo y en esta misma tierra liberada por tu pueblo padre libertador aplausos 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 aplausos